En una semana se podrían reactivar, es una promesa, los bailes de danzón en las plazas públicas de León, a las que asistían sobre todo personas de la tercera edad. Se quiere hacer con una mayor regulación, es lo que dice el presidente municipal de León, Héctor López Santillana. Dijo que están trabajando en que la banda municipal acude cada semana a una plaza para que los adultos mayores tengan música en vivo, así como evitar la venta de bebidas alcohólicas. Bueno, se podría haber hecho esto sin necesidad de suspenderlos, pero se decidió suspenderlo. López Santillana adelantó que la intención es que estos bailes puedan participar a nivel nacional en concursos del tipo para que se reconozca la actividad que realizan los adultos mayores leoneses. Las direcciones de turismo y cultura deberán tener acercamientos con los organizadores de estos eventos a fin de reconfigurar el proyecto y reactivarlo lo más pronto posible. Ojalá no sea con criterios muy burocráticos. Lo que importa ya es que los adultos mayores vuelvan a las plazas a bailar. A nadie le hacían mal con eso. Escuchemos a Héctor López Santillana. A ver, el tema del danzón lo estamos asumiendo como un compromiso municipal, de tal manera que nosotros mismos estaremos facilitando la realización de los bailes del danzón en las diferentes plazas públicas, en donde pretendemos tener el acompañamiento de la orquesta, bueno, de la banda municipal para que tenga música en vivo y la banda pueda estar rolando a las diferentes plazas. La instrucción es de que a la brevedad, están ahorita viendo si ya la próxima semana podemos restablecer el danzón en todas las plazas. Y al director de fiscalización, que estén viendo juntamente con Comercio con Abasto, para aquellos servicios que puedan ayudarle a los mismos adultos mayores, sin generarme una competencia desleal con el comercio establecido en la localidad, en la misma plaza pueda detonarse. Lo que sí va a quedar muy claro, que por ningún motivo estaremos permitiendo la venta de bebidas alcohólicas en la realización de estos eventos.